...enorme y bueno, felicitar al campeón, a Facundo Arduz, una carrera tremenda en la cual fuimos clasificando todas las vuelcas y bueno, la magnitud del rival, en la distancia que es la última vuelta, es un triunfo que hace que uno se emocione y bueno, muy contento porque fue una carrera excelente, igualmente. Fue una carrera, destacar lo de Facundo que me viene a saludar en este momento, me imagino su bronca pero bueno, son cosas de las carreras, del deporte y disfruté mucho, como te digo, la maniobra, hacerla contra un campeón es la última vuelta, siempre uno la disfruta más y salió bien, así que muy feliz, muy emocionado como pocas veces agradecerle a todo el equipo Toyota, una carrera extraordinaria, así que a disfrutarla porque sé lo que logramos y no es poca cosa. ¿De las que uno la piensa, pero que a veces te torna sumamente difícil de concretarla? Sí, pero bueno, no quería chocar, no podemos chocar, o sea, necesitábamos descontar puntos y sabía también que estaba tercero pernilla, el segundo puesto era importante porque le íbamos a descontar unos puntos en el campeonato a su vez quería ganar y bueno, se dio, consideré la maniobra segura, por eso la hice hubo muchas oportunidades que no había salido, amagué, estuve ahí y no se dio, así que bueno, muy feliz por el resultado. De aquello de tirarse al límite del frenaje y poner el auto, las maniobras que se hacen de dos también, ¿no? Lo saludo el flaco, me dijo, esperá la última vuelta, me dice. Sí, obviamente, son esas maniobras que se hacen de dos, Facundo creo que comete un pequeño error en el último parcial que bueno, lo termina pagando caro porque ahí mi Toyota entra en la succión de él y lo puedo superar en la última vuelta así que un triunfo que emociona, de vuelta para nada me da una alegría enorme, el auto es así, es un autazo el que tengo y bueno, estamos creo con una linda pelea con el Renault por el campeonato. Qué impresionante lo del equipo porque fue posponiendo cada una de las cosas hasta tanques llenos y conocer de cómo iba a ir con los kilos. Sí. Bien lo que vos también le trasladás, obvio. Sí, es un conjunto de cosas, cuando el resultado es así y parece que todos hicimos bien pero bueno, se trabaja siempre de la misma manera y a veces no salen las cosas como uno desea pero bueno, agradecido a Diego Bruna, a Gustavo Aznar, a Juan Perrier, a todos los mecánicos a Daniel Herrero que está firme el presidente de la compañía una alegría grande darle este triunfo a Daniel en persona, a Darío, a toda su familia al flaco, a Raye que son parte del equipo tenemos un gran equipo, así que bueno, muy contento por este triunfo. Disfrutá este momento, gracias por el espectáculo que entregaron. Gracias a ustedes.